Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Tú eres mi muñequita, yo sin ti no vivo. Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Exclusivo de Aparataje Music. Pero tu mai quiere matarte porque piensa que estoy loco por robarte. Y tu mai cree que si te hago coro es pa' desacatarte. No sabes lo que el amor por lobito ya te han frustrado porque con tu corazón parece que estoy liquidado. Me da lo mismo que digan que nada más paro en la esquina, pero él cree que lo hace bien implantándote su doctrina. Ni que entiendan el sentido de un amor que sobrepasa, que no importa ni el dinero, color, no importa la raza. Va pa' arriba, que por más que lo detenga no se atrasa y despega como un cohete que va directo a la NASA. Es evidente si no puedo sacarte ni de mi mente y tengo tu nombre escrito hasta en mi cepillo de dientes. Y sin tu amor sintiera que mi vida nunca existiera y por una tarde de otoño en vez de una primavera. Y si tu pai supiera que como quiera nos acotamos, nos queremos, nos gustamos, nos buscamos y nos llamamos. Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Tú eres mi muñequita, yo sin ti no vivo. Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Mi vida, mi sol, mi luz, yo sin ti no vivo. Pedacito de tierra que escrito Val Colón buscaba, la razón de existir que hubiera buscado y no encontraba. Y no sé cómo pude lograr un sueño como tú, tú fuiste la que me dio vida, mami. Después de Jesús y ni me di cuenta. Sin achim, me acostumbré a la chelcha y se me va la guagua cada vez que yo te tengo cerca. No le pare a lo que diga el mundo, borra la sospecha que tu corazón es mío. Cupido con to'y la flecha, mi princesa. La gente critica si no ves junto, tú eres la razón de vida que me hizo cambiar el mundo. La pieza, el rompecabezas, donde mi mente la fundo. Y que tú eres mi chamaquita, lo máximo como yo. Chula por usted, tengo un segundo, viajo por el mundo, me sumerjo en el mar hasta lo profundo. Tu cuerpo es arena movediza en la cual me hundo, vivo feliz porque estamos. Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Tú eres mi muñequita, yo sin ti no vivo. Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Mi vida, mi sol, mi luz, yo sin ti no vivo. Y es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo. Tú eres mi muñequita, yo sin ti no vivo. Es que amarte es una novela, sueño con tenerte, mi corazón te anhela, quiero estar contigo Mi vida, mi sol, mi luz, yo sin ti no vivo Aparatajemusic.net Una letra y un sentimiento es lo que nos hace diferente Falon Studio, Blastor produciendo, El Verdadero, Daya Design, El Nasty Yolmi, Lo Malo Promotion, Roder, Chuchi, Bre Y recuerda que sueño estar contigo Tú eres mi muñequita, yo sin ti no vivo Shadow, Blow, JB, J-Fat y mi hermano Blastor Aprendanse esos nombres porque de verdad que venimos demasiado fuertes Shadow, Blow en el área, Baraka Lo Mecánico Mami, ya tú lo que tienes que hacer